¡Suscríbete al canal! 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 antes que héroes. Wall-E lo mira y le choca el puño. Hermanos, antes que héroes. Ahí Harley Quinn le interrumpe. No es tan bonito, pero antes de empezar, y la Justin Lee y todo, quiero decir algo. A Flash, he perdido el control como tú, yo no hice cosas tan grandes. La gente se lastimó, así que quiero que escuches esto de mi corazón. Me incriminaste y mataste a mi chica. ¡Maldito tú! Y ella le da un rodillazo en las partes sensibles de Flash. Ah, cierto, eso pasa y partura. Ahí, mientras mirábamos todo lo que estaba pasando, escuchamos un relato de fondo. Me trajeron de vuelta. Dijeron que era esperanza, renacimiento. Pero había perdido a Linda, a mis hijos. Había perdido a mi familia. Ellos se fueron. No podía hacer lo que pensé que quería que fuera. Pensé que tan bien me había ido. Pero la esperanza no es negar quién eres o lo que has pasado, lo que perdiste. La esperanza es saber lo que llevas contigo. ¿Qué tan pesada es la carga? ¿Qué fácil sería quedarse quieto, no hacer nada? Ceder al peso y caer al barro. Y sin embargo, a pesar de esa carga, o tal vez a causa de ella, sigues corriendo. Fin. Y sí, este es el final de Heroes in Crisis número 9. El final de este arco. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Déjenme toda su opinión ahí abajo en los comentarios y obviamente yo lo estaré leyendo. Si quieren más contenido parecido a este en el canal, ya saben lo que tienen que hacer. Darle amor al video, likes, comentarios y compartir el video por todos lados si llega a más personas. Saber que quieren más contenido parecido a esto aquí en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!